hola amigo youtube don no vio al canal en este vídeo estoy diciendo la explicación porque no subo vídeos la explicación es porque el teléfono se me había dañado por querer actualizar el super sub el super usuario y este tenía que actualizarlo por twrp y eso fue la razón que lo apague lo reinicie y ya no me quiso encender nunca más y se me había bloqueado por el reloj no sé qué será eso pero y bueno ya lo puede arreglar he estado como dos a tres meses inactivo y también muchas personas me han preguntado por qué no subo vídeos era porque se me había dañado el teléfono y algo ya la mayoría de las personas se han retirado de youtube porque antes yo me daba de cuenta que subía más vídeos y ahora ya no sube mucho bueno como pueden ver en el fondo está un gameplay de es que igual que jugué ayer en la noche y tengo una una buena matanzas unas caídas de idiota porque por idiotas he saltado mal y yo se me ha resbalado no que se ha resbalado he caminado un bloque mal y se ha caído pero bueno vamos siguiendo con lo que hay que decir también les quería decir que quieren que suba al canal porque ya aparte de micro otra cosa que le quiere que le suba al canal y este como ustedes pueden ver en el gameplay que está en el fondo que están viendo tengo una nueva skin ustedes díganme en cual prefieren de la skin que quiere que ponga en la anterior que como le va a poner la imagen en la pantalla de las dos de king me dicen cuál de las dos de king quiere que le ponga y bueno este aquí al final le voy a dejar este una la última partida que para mí fue una excelente partida sino que acabe si no me recuerdo y acabe que me caí pero bueno este voy a seguir con la humanidad a partir de mañana voy a estar activo a sus canales y nada más aquí lo dejo con el el pequeño gameplay está sin audio y chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.